Queridos amigos del Ático, no sabemos si es solo un rumor o hay que prepararse para ver imágenes, que lo dudo, de la reina Sofía entrando y saliendo de la cárcel de Brieva, Ávila, para visitar a su yerno Iñaki Urdangarín, que lleva un mes en un módulo individual. De hecho, se han producido visitas de su esposa Cristina, de Juan Urdangarín, el hijo mayor, y de la infanta Elena, pero no hay imágenes. Sí las hay de las hermanas y cuñados del ex duque de Palma, porque ahí la Casa Real no interviene, ¿queda claro? Luego tengo serias dudas sobre las imágenes facilitadas por los medios, en el caso de que la reina emérita se empeñase en visitar, como en efecto parece ser, a su yerno en prisión. Dicho rumor apunta que contra el criterio de inconveniencia por parte de la Casa Real, aunque sin embargo el rey lo deja a la elección de su madre. Y continúa diciendo la información que de hacerlo entraría por la puerta principal, y a petición, continúa este rumor, de la infanta Elena, y suponemos también que de su hija Cristina, obviamente. Y con ello establecer así un apoyo también a los nietos e hijos, los cuatro de la pareja Urdangarín, que son los protagonistas colaterales de esta situación familiar que se está viviendo. Y ya para inflar el globo, que como digo está sin confirmar por ninguna parte, excepto por un diario que lo avanza, la reina Leticia sería la que está en contra de dicho deseo por parte de su suegra. Y rubrica este rumor, lo considera una afrenta en clave personal. Como digo, queridos amigos, podríamos estar ante una noticia en firme, pero es tan solo, de momento, un rumor. El rumor de la infanta Elena Y suponemos también que de su hija Cristina, obviamente. Y con ello establecer así un apoyo también a los nietos e hijos, los cuatro de la pareja Urdangarín, que son los protagonistas colaterales de esta situación familiar que se está viviendo. Y ya para inflar el globo, que como digo está sin confirmar por ninguna parte, excepto por un diario que lo avanza, la reina Leticia sería la que está en contra de que la emérita se empeñase en visitar, como en efecto parece ser, a su yerno en prisión. Dicho rumor apunta que contra el criterio de inconveniencia por parte de la Casa Real, aunque sin embargo el rey lo deja a la elección de su madre. Y continúa diciendo la información que de hacerlo entraría por la puerta principal y a petición continúa estar para visitar a su yerno Iñaki Urdangarín, que lleva un mes en un módulo individual. De hecho, se han producido visitas de su esposa Cristina, de Juan Urdangarín, el hijo mayor, y de la infanta Elena, pero no hay imágenes. Si las hay de las hermanas y cuñados del ex duque de Palma, porque ahí la Casa Real no interviene, queda claro. Luego tengo serias dudas sobre las imágenes facilitadas por los medios, en el caso de que la reina... Queridos amigos del Ático, no sabemos si es solo un rumor o hay que prepararse para ver imágenes, que lo dudo, de la reina Sofía entrando y saliendo de la cárcel de Brieva, Ávila, de dicho deseo por parte de su suegra, y rubrica este rumor, lo considera una afrenta en clave personal. Como digo, queridos amigos, podríamos estar ante una noticia en firme, pero es tan solo, de momento, un rumor.